qué ha habido raza cómo están bienvenidos a un capítulo más de city skyline pues bueno esta es la ciudad desde lo más alto que me deja ver el juego esta es ciudad caoba ya donde la ciudad empieza pues ya ya está muy grande la ciudad ya empieza a tener su zona agrícola después de 50 y tantos capítulos por fin tiene una zona agrícola tiene un vertedero ya ahora sí para toda la ciudad este va a ser el más importante aquí probablemente coloque algunas estaciones de tren ya sea de transporte y de carga y aquí en esta zona pues se va a convertir en un parque industrial y aquí pues como lo ven desde el capítulo número 2 o 3 con lo que esta pequeña esta pequeña montaña donde colocamos todo el la industria de forestal pues bueno vamos a tratar de hacer algo interesante en este capítulo estuve revisando aquí esta zona y está esta avenida como que no me agrada mucho así entonces estaba pensando colocarla aquí pero vamos a tener algunos problemas y para esto vamos a ver cómo nos nos sale para empezar voy a trazar esta calle aquí y voy a ver cómo puedo adaptarla a esta otra a esta otra pronto voy a pausar el juego para no perder tantos vehículos o no de una vez para que como quiera se van a perder pero bueno entonces quiero conectarla aquí algo así pero desde más atrás para que sea una una curva perfecta de estos dos tengo que eliminarlos porque van a estorbar ok pues bueno vamos a ver cómo nos va a salir vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno, se ve bien, no se ve tan mal. El problema es que aquí hace como una bajada muy rápida, pero no, así está bien, así se va a quedar. Nada más aquí hay que actualizarla porque había colocado otra carretera. Ahora aquí puedo escarbar esta tierra. Puedo escarbar un poco. Y suavizar. De hecho, aquí también puedo usar lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este que tenemos aquí lo voy a colocar aquí en esta pequeña zona. Y aquí sí va a ser necesario robarle tierra a este espacio. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Ahorita por lo pronto vamos a ver qué está pasando porque estamos perdiendo dinero. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Ok, estamos produciendo demasiada electricidad. Basura, también estamos con muchos camiones. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a bajarlo un poco. Y ya con eso ya estamos ganando. Y ya con eso ya estamos ganando poco, pero estamos ganando. Aquí este vertedero ya hace vacío. Hay que eliminarlos para que pronto podamos eliminar toda esta zona. Y seguir colocando. Seguir colocando más aquí espacio de zona industrial. Ok, ahora se están quejando de electricidad. Un saludo. Alguien se acercó el interior. Tenemos que retirar la descencaña de la máquina. Vamos a ver. Lo primero, vamos a ver. 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 No creo que haya sido por esto Por si acaso voy a conectarlo Y está raro porque estos no tienen una planta de energía Todos están abasteciéndose de aquí Ahora ya tenemos demasiada energía Oye, pues ¿qué está pasando? Tal vez alguna fábrica Le faltó materia prima Y dejó de producir la energía necesaria Para la ciudad No es la única Porque no creo que estos vertederos Que estaban Que estaba aquí, que lo eliminé No creo que estuviera produciendo la energía suficiente Para toda Toda esta parte, por ejemplo De la ciudad Pero bueno, ya estamos ganando otra vez dinero Producción de energía está bien Necesito que se haga de día Para... Ok, primero voy a... Con esto Aquí hay que eliminar estos semáforos Porque va a haber muchos problemas de tráfico Nada más van a ser altos Ellos y ellos Ok, otra idea que tengo Ya ven que les había dicho En los capítulos anteriores Que aquí va a pasar Una autopista Que vaya a conectar Pues tal vez aquí con otra Pues bueno Estuve revisando la manera de cómo hacerlo Y había dicho que Primero la idea fue con un puente Pero no Va a verse muy... Aquí este espacio Como ya está ocupado Tenemos que Ir nivelando Toda la autopista Y aquí va a quedar como que Muy raro Muy extraño Entonces La única opción que tengo Es por medio de túneles Así que Tengo un millón Y lo voy a gastar En esta zona Pero para no Estar perdiendo aquí Esto pues voy a colocarlo De esta manera Una carretera nada más De mientras De esta manera Ok, entonces desde aquí la autopista es donde va a bajar. Y este, aquí va a pasar, el problema de aquí es que no sé si me vaya a bajar. Ahora vamos a intentarlo, aquí va a ser la entrada, o la entrada la podemos usar aquí y acá va a ser la salida. Ok, me parece mejor crear un puente así. Ok, entonces vamos a colocarle toda la estructura para... No, el problema aquí va a ser de que se va a hacer de uno solo. Ok. 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 de hecho aquí puedo crearle como una elevación para que se vea un poco más más realista como de que aquí entra la autopista como una cueva o algo así como que por eso se hizo el túnel para que puedan entrar bien y esta otra pues ya nada más la eliminamos ya que ya no nos sirve de nada e Estos semáforos hay que eliminarlos porque también aquí se va a generar demasiado tráfico, aquí nada más van a hacer alto los ellos, los que van a salir por esta avenida. Bueno aquí ya se empieza a ver más movimiento en la zona agrícola, yo veo más empresas. Hay que agregarle un poco más aquí en esta zona para ya terminar de rellenar toda la zona agrícola. Adelante un sistema de carga que distribuya las mercancías en toda la ciudad, ya sea que para que no anden tantos camiones pesados en las calles y avenidas de la ciudad, es mejor colocarle este terminal de carga. Y de aquí ya salen todas las camionetas a repartir la mercancía. El problema es que aquí ya no tengo un espacio para hacerlo, lo puedo colocar aquí. O tal vez aquí en esta zona. El problema es que no cabe. Este terminal de carga es demasiado grande que no cabe en este espacio y si lo coloco aquí, pues va a caber muy apenas. Pues bueno, ni modo, hay que más adelante a ver qué idea se me ocurre para colocarle de perdido dos. Tenemos una aquí y otra, otras dos, más bien una aquí y otra acá. Bueno, aquí sí podemos colocarle, ya que aquí tenemos más espacio y acá también. El problema es aquí en este centro de la ciudad. No sé si recuerdan que también les había dicho que aquí también quería crear una estación de tren. Y ahorita ya no me va a alcanzar el tiempo, yo creo que va a ser en el siguiente capítulo. Ya por lo pronto hicimos unas nuevas conexiones en esta zona. Aquí también tengo pensado colocarle, pero no tengo la idea de qué es lo que voy a crear en esta zona. Tengo que esperarme a que se terminen de vaciar estos vertederos. Y luego llegó a la noche y ya no veo nada para empezar aquí a construir otras cosas. Ok, aquí no hay un sistema de servicios. Hay que colocarle un servicio de médico y de bomberos porque aquí van a haber muchos incendios. De policía no tanto porque aquí van a salir muy rápido. Eso espero, que la policía venga por toda la autopista y baje aquí. Pero los incendios y los de emergencia médica, eso sí es urgente. Ok, aquí vamos a crear una conexión así para que el servicio médico regrese a su lugar. Y acá también porque no hay una vuelta en U para que regrese. Pero bueno, mejor lo voy a hacer con esta carretera. Y así ya tenemos un retorno para los que... No van a ir para acá, que van a llegar acá a otro lado de la autopista. Pero eso ya cuando tengamos aquí todo este espacio comprado. Ok, hacen falta trabajadores. Yo creo que ya nos urge ir creando la conexión de tren aquí. Pero todavía no tengo la idea de cómo voy a hacerla. Tal vez esta calle conecte aquí. Pero es puente. No van a ir para acá. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video